Hola, buenas tardes. Soy de Tabasco. Mi testimonio va en el sentido de que yo tenía hernia discal y me vieron dos neurocirujanos, los cuales me dijeron que yo era candidata a cirugía y con un 90% que yo volviera a caminar. Es una hernia discal, es algo muy, muy doloroso. Pensé que no salía yo porque los dolores me iban a matar. En mi desesperación me fui al internet y ahí encontré al doctor Sergio de la Cruz Rangel. Confié primero en mi Dios y luego en él. Y gracias a mi Dios me mandó solo dos tratamientos. Cada tratamiento me duraba un mes. Y seguí al pie de la letra sus indicaciones y gracias a Dios logré salir. Aquí en Tabasco tuve que ir a ver una doctora para que me checara, pero solo por sugerencia. Yo me acaté a lo que el doctor me decía. Igual ella me dijo que era operación. Pero como el doctor me dijo, no deje que le toquen su columna. Entonces yo le obedecí a él, al doctor Sergio de la Cruz Rangel. Y ya ahora fui el 24 de febrero, fui con la doctora y me dijo, ya no, ya usted se liberó su hernia. Yo no le dije nada a mi doctora, pues, de que yo estaba con otro doctor. Ella me daba el medicamento, pero yo no lo tomaba. Entonces yo me acaté al doctor. Y mi experiencia es que confiemos en él, en Dios y en el medicamento que él da. Son medicamentos muy accesibles y muy buenos. Tal vez la combinación que él hace es lo que ayuda. Pero yo ya me liberé de esa operación, ya me liberé de esa hernia. Y me aclaró, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar porque ya soy una persona adulta. Tengo 60 años. Así que lo recomiendo ampliamente al doctor. Y pues, sometanse a él y no dejen que la columna se las toque nadie. Porque pues, es donde está todo el soporte de nuestro cuerpo. A mí me fue muy bien y así espero de que este testimonio le siga a más personas que sí es cierto. Sí es verdad el doctor que sí cura. En mi caso así fue y hay muchos testimonios que eso también me ayudaron a mí a confiar en él. Testimonio de personas que igual salieron de ese trance. Porque yo estaba desesperada, ya no confiaba yo en nada. Pero aquí estoy, ya libre, libre de operación.